Giza y Río Cauto son de los territorios de mayor complejidad geográfica en Granma. El primero con la mayor cantidad de comunidades en zonas del Plan Turquino y el segundo con la mayor extensión territorial de la provincia y localidades alejadas de la cabecera. Ambos tienen en común las esencias de un pueblo con profundo arraigo revolucionario que no se doblega ante las amenazas imperiales ni claudica en el empeño de dar por Granma y Cuba lo mejor. Así trascendió en los actos municipales de estos territorios a propósito del 69 aniversario de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, escenarios donde fueron reconocidas las instituciones y organismos que en los últimos dos años han estado a la vanguardia en los resultados productivos y los aportes a la sociedad toda. Tras estas concentraciones de pueblo, guiseros y ríocautenses fueron testigos de la apertura de obras que dignifican la vida en comunidad. En Guisa se materializaron la sede de la industria alimenticia, una fábrica de conservas para cerrar ciclo productivo con los propios frutos de esta tierra, una fábrica de pienso para la venta directa a la población y la escuela Manuel Ascunce Domenech en la comunidad rural Ortega, que luego de una reparación capital permite mejores condiciones para que 27 pioneros del plan turquino se inserten al proceso docente educativo. En la comunidad montañosa Santa Bárbara, identificada como vulnerable, también se hizo realidad el círculo social, al tiempo que se reabrieron con mejor infraestructura, cafetería, bodega y consultorio médico de la familia para beneficiar a cerca de 700 habitantes. En Río Cauto, por su parte, se pusieron en funcionamiento obras de gran impacto, como el Ranchón Oasis, que forma parte de la gestión de nuevos actores económicos, con la intervención de la MIPIME TICTAC El Sabor del Tiempo. Igualmente, el centro de entomófagos y entomopatógenos de la empresa agroindustrial de granos Capote Sosa. Se reabrió una bodega en la comunidad Cayamas, como parte de la estrategia de dignificación que emprende la empresa de comercio, y en la cabecera se abrieron dos puntos para la comercialización de pescado, camarón y sus derivados. Asimismo, en los dos municipios se entregaron viviendas por concepto de subsidio. En Guisa fue beneficiada la autogenaria Josefina Martínez y en Río Cauto, Miguel Urquiza. Catiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.